Soy como el agua que corre Puesta abajo por los ríos En busca de mariposas Que no han encontrado nido Pa' ofrecerle mis calores Si quieren les quito el frío Apasionado en amores Que solo traigo herencias Desde que estaba chiquillo Ya se me veía la mecha Todos me decían coyote No te me brinques la cerca Ay, qué bonito es querer Pero más chulo es que me quieran Como la tabla del tres Fácil pero no cualquiera Soy amigo del amigo Pero no busquen la fiera Y cuando me tratan bonito Soy mansito Pero si buscan la fiera Soy un garra Soy culera Vamos a pasear Mi chula A la vuelta La regreso Y si se agüita mi suegro Hay de consigo unos nietos Pa' que se ponga contento Y que no se esté durmiendo Y que no se esté durmiendo Que me quieren atrofar Yo nací para andar solo Puedo quererlas a todas Pero no me comprometo Ay, si me miras con otras La neta yo no respondo Ay, qué bonito es querer Pero más chulo es que me quieran Como la tabla del tres Fácil pero no cualquiera Soy amigo del amigo Pero no busquen la fiera